¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck? Ok, 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 ok. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Mierda, güey. Mierda, 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 no mames, ¿qué es eso? No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ok, 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 ok. Aquí están estos carnales, güey, ¿no? ¿Ah? Ok, 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 ok. Vale, tranquilos, tranquilos. No, 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 no. Espérate, güey, espérate, cabrón. No mames, su puta madre. Ok, 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 ok. Tranquilo, Shabit, tranquilo, agáchate, mi reina, agáchate. Tranquilo, Shabit, tranquilo. Ok. Ok. Güey. Por. No, 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 mira esa mamada, mira, 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 mira. What the fuck, ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. No, 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 compa, compa. Órale, perro, no mames, no mames, no mames. Uh, uh, uh. Ok, 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 ok. No. Oh. Uh. What the fuck, confies. Wow. No mames, güey. Je, je, je. Oh, oh, respawneé. ¿En serio respawneé? Ok, ok. Ok. Para empezar, el pendejo ese me empezó a disparar a mí, güey, no mames. Ok. No, ese es carnal, ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Es que realmente... ¿Ah? Ok, ¿se van a apagar más las luces o se van a prender o qué pedo, güey? Oh, no. Quiere decir que ya se vienen los pinches esos putos, ¿no? Ok, ok, ok. Ah, no mames, si lo podía agarrar, güey. Ok. Ok. Supongo que son así como oleadas o un pedo así. ¡Ay, güey! ¡Hora, cabrón! Pues es que me sacas un pinche pedo, güey. Vale, vale, vale. Vale, ok, ok. Mira, carnal, tú y yo solitos, carnal. Mira, yo voy contigo, güey. Espérame, güey. Vale, no mames. Vale, 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 vale. No mames, no mames, no mames, ¿eh? No mames. Ok. Oye, ¿dónde se fue este carnal? What the fuck? Target. Ok, objetivo. Práctica de objetivo. ¿Qué? Güey, no mames. ¿Y a dónde tengo que ir? Ok. No mames, no mames, no mames. What the fuck? Ya no veo, ya no veo, ya no veo, ya no veo nada. You win some, you lose some. Failing. Oh. Es que la neta no sé ni qué pedo, confis. Oh, ya, 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 güey, ¿no? Sky menu, ok. Espera, 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 espera. Es que realmente no sé qué pedo, güey. No mames, o sea... Bueno. Supongo que si le doy aquí me va a sacar directo al menú, ¿no? ¿No? Ok. Creo que sí, ¿no? Creo que me va a sacar directamente a lo que es el menú, ¿no? Bueno, confis. What the fuck? ¿Qué? What the fuck? No veo nada, compa. Pues bueno, confis. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, güey. No mames, la neta... Está chido el juego. La neta me gustó. La neta me gustó, güey. Está muy, muy bueno lo que es el juego. Realmente me late. Y, pues bueno, confis. Si a ti te gustó también, espero que también me dejes lo que es un pinche fucking like. Porque lo voy a volver a subir, confis. Lo voy a volver a subir, güey. No mames, está muy chido lo que es el juego. La neta me latió, güey. Eh, espero que realmente también a ustedes les haya gustado. Y ya saben, confis, que si fue así, déjenme lo que es un like, ¿de acuerdo? Déjenme lo que es un super like, confis. Que ya saben que en este pinche canal pesa un chingo. Y es un kilo de ayuda también para que precisamente... Este, bueno, para que YouTube también me recomiende. Ya sea bien en lo que son los videos que aparecen por default, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en los recomendados, vaya, ¿no? Por así decirlo, güey. Para que YouTube me ponga en los recomendados. Y así de esa forma podamos crecer. Si me dejas tu like y me estás apoyando, de verdad, Estaría super agradisisisísimo. Así de que, pues bueno, chicos. Ya saben, yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando un besito. En su nalguita derecha. Yo soy el Xavid. Y hasta la próxima, confis. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video Están mis redes sociales. Y, pues bueno, si quieres chatear conmigo, confis. Ya sabes, agrégame a lo que es el Facebook. Para que, bueno, podamos platicar un ratito. De vez en cuando activo lo que es el chat. Y contesto los mensajes que me mandan. Conforme me sea posible. Agrégame al Twitter también. Sígueme en Twitter, confis. Porque ahí publico prácticamente los videojuegos que se van a subir. Los gameplays que vamos a jugar. Los videojuegos que voy a comprar. Y, pues bueno, un poquito de mi día a día. ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno, confis. Nos vemos. Chau, chau. La neta, está muy chido el juego. Me agradó. Gracias, mi querido Borre. Te mando un super saludote y un fuerte abrazo. A mi querido Borre. Mi querido Borre. Cuídate, confis. Bye. No mames. Está muy chido. Está muy chido, güey. Gracias. Gracias.